¿Qué pasa chavales? Bueno, vamos a empezar un poco de nuevos formatos en el canal. Estábamos subiendo bastantes, bastantes shorts, que estaréis cansados de verme por YouTube, subiendo un montón de shorts, sobre todo de fechajes, y bueno, he pensado en traer más vídeos, un poco más largos, un poco más extensos, y bueno, pues vamos a hablar hoy sobre un fechaje que se va a cerrar de cara la próxima temporada, ya se está hablando ahora en verano, pero va a cerrarse para la próxima temporada, supongo que para enero, incluso verano de 2024, que es el fichaje de un delantero de la Real Sociedad, un nuevo delantero que es Óskar Tomsic, que es un delantero centro polaco de 17 años, que juega actualmente en el Echpoznań número 2, que es la cantera del club polaco, que marcó en 30 partidos 9 goles, con la sub-17 lo lleva haciendo muy bien, marcando en 14 partidos 12 goles, y bueno, como todos sabéis, la Real Sociedad de esta temporada, quitando la temporada que ha hecho Sorlott, en cuanto a los delanteros, tampoco es que hayan sido números espectaculares, la verdad, porque, por ejemplo, Alic Cho, que costó 12 millones, se lo jugó 19 partidos, porque se ha perdido la mayoría por lesión, y se aportó un gol en dos asistencias, luego Karikaburu estuvo cedido en el club deportivo Leganés, y luego Sadik se lesionó gravemente casi toda la temporada, por no decir toda, y ahora ya está recuperado, ya está empezando a marcar goles en pretemporada, y bueno, esperemos a ver qué tal se adapta, y bueno, vamos a ver un poco de jugadas sobre este jugador nuevo, Óskar Tomsic, que es un jugador bastante, bastante joven, y bueno, a ver, pasa el hueco que le meten, y define súper bien con el interior, con la escuadra, y bueno, en la descripción os dejaré el vídeo para que reaccionéis también vosotros conmigo, adiós.